Hemos escuchado la expresión cerebro de ave, pero ¿sabemos qué pasa dentro de la cabeza de un ave? Bien, quizás sepamos más luego de estos videos. Tener cerebro de ave significa que no siempre saben las consecuencias de ciertas acciones. Bien, supongo que estas dos sí lo saben. Esta es un ave que pensaba utilizar su cerebro para balancear un pincel. Claro, que cuando no se puede mover la boca, se hace muy difícil pedir una galleta. ¿Lo sabe? ¿Sí? Es muy valiente. Esta cabeza de ave tiene a su dueña totalmente convencida de que es Barbra Streisand. En un video más adelante, se sentará en la misma pared que George W. Bush. ¡Oh, miren! Son esas dos aves en la repisa de nuevo. Si una de esas latas cae al suelo, ¿quedarían 25 latas en la pared? Si planeas salir de la jaula, quizás deberías pensar primero en un plan. Por ejemplo, asegurarte de no dejar encerrados a tu amigo y a la comida dentro de la jaula. Existen tres pistas que han debido alertar a esta ave que estaba comiendo del recipiente equivocado. La primera, el recipiente es tres veces más grande que él. La segunda, su nombre no es Yappie. Y la tercera, conozcan a Yappie. Cuando se tiene cerebro de ave, no siempre es buena idea volar. Quizás por eso éste conduce a todas partes. ¡16 latas de gaseosa en la pared! ¡16! Vean, llegó la hora de... ¿Lo ves? Los perros tienen la tendencia de sentarse frente al televisor viendo el canal de cocina todo el día. Es solo cuestión de tiempo para que les dé hambre. Cielos, miren ese juego de cuchillos. Es obvio que ha estado viendo Chef de Acero. Claro, que si hubiera visto a Martha Stewart, sabría que no se colocan los codos en la mesa. Esta otra nos dice...